Aunque se amplió el plazo de actualización de datos para las personas que no tienen una categoría en el CISBEN, continúa las largas filas para realizar el trámite. Este es el tema en series Hoy y Mañana, Noticias 5. Son las 3.50 de la mañana y Hernando Girón es el primero en la fila buscando actualizar los datos para el CISBEN. Don Hernando, ¿desde qué hora es acá? Desde ayer a las 10 y media de la noche. ¿Por qué necesita actualizar los datos de su CISBEN? Porque yo necesito mi salud, que me atienda. Si yo no actualizo eso, estoy perdiendo, me retiran, me sacan del CISBEN. Y yo soy una persona que estoy en estos momentos, estoy en el programa de hipertensos. Me resulta que si yo no actualizo los datos, me sacan del CISBEN, entonces quedo sin salud, entonces si uno queda sin salud, entonces ¿para dónde pega? Entonces hay que actualizar esos datos y venir aquí a hacer cola a ver qué pasa. Pero Don Edgar y Don Hernando no son los únicos, acá nos encontramos con otra persona, ¿cómo es su nombre? Silvio. Don Silvio, ¿desde qué hora está acá? Desde ayer a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, ¿por qué necesita actualizar los datos de su CISBEN? Yo necesito actualizar mis datos porque en este momento yo no tengo CISBEN, yo necesito para mi salud, porque yo sufro de convulsiones. ¿Y no es peligroso a su edad y por sus condiciones amanecer acá, estar acá esperando esto? Pues la ocasión, la ocasión hace esto, venir a la madrugada, yo vine a pie de Santelena. ¿A pie? ¿De Santelena? De barrio Santelena, vine a pie, sí, normal, yo vengo con Dios. Quien se desplace por la calle Cuarta A con carrera 35A entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana, podrá observar una larga fila conformada en su mayoría por adultos mayores, como Don Hernando de 80 años, Edgar de 66 y Silvio de 70, que por sus propios medios logran llegar durante las noches y madrugadas frías de la capital del Valle, buscando garantías para su salud a través de la actualización de sus datos en el CISBEN. Doña Gloria, ¿desde qué hora está acá? Yo llegué a las 8. ¿A las 8 de la noche? Sí, porque ayer llegué a las 5 de la mañana y la fila daba la vuelta, entonces me devolví. ¿Durmió acá? Sí, aquí no, no duerme porque ya la gente va llegando y uno se pone a hablar y hablar. Sin embargo, no solo los adultos mayores resultan perjudicados por esta coyuntura. Ángela llegó a las 11 de la noche a la sede del CISBEN en Cali con su bebé de 8 meses en brazos, acompañada de su madre con quien se turnaban para dormir abrazadas a una cobija de lana en la acera, mientras la otra cuidaba de la pequeña niña. ¿Por qué es necesario para usted actualizar el CISBEN? Porque quiero mi casa, tengo un niño descapacitado, él me convulsiona y pues la ayuda que le dan a uno. La necesidad es el motor de Ángela y de los cientos de caleños que se enfilan a diario, sin importar su estado de salud, como Nelly, una mujer de 74 años con una cirugía reciente de corazón abierto. El corazón va a haber tres meses en diciembre, ve en noviembre. El 28 de noviembre me hicieron esa operación. ¿Qué opina de las condiciones en las que debe estar haciendo esta fila con una cirugía reciente a su edad? Pues crítica, porque en realidad pues que va a ser uno. En la fila pueden observarse también algunos otros con menos edad y más energía, pero evidentemente también más responsabilidades. La verdad sí muy fuerte, porque pues en mi caso pues a mí me toca de aquí salir y seguir trabajando. Entonces pues sí debería haber como una mejor organización. Al pasar las horas, el canto de los pájaros anunciando que estaba próximo a asomarse el sol, se confundía con los murmullos de los ciudadanos que encontraron en la madrugada el momento perfecto para hablar de todo un poco. Un libro, un abrigo, música, el café y el pan se convirtieron en la compañía ideal para estos ciudadanos esperanzados que cada vez eran más. Tengo esto, traje café, ¿qué más? Este para si llueve y plata y otro bolso ya. Y no más. Y un vasito para tomar café. Sin embargo, en lo que algunos se encontraban casi una tragedia, otros se encontraron una oportunidad para conseguir su sustento diario. Las ventas de fotocopias cercanas no daban abasto desde las 4 de la mañana y Sandra a través de su negocio lleva el desayuno para quienes por horas han hecho la fila. De esto sobrevivo, mantengo a mi familia. La gente desayuna con su negocio. Ajá, gracias a Dios, sí. ¿Qué vende? ¿Cuánto? Yo vendo arepas, vendo jaldras, dedos y macitas de chocolate. Café negro y leche. En condiciones adversas, estos ciudadanos deben pasar las noches con la esperanza de que al salir el sol sean atendidas sus dudas y las incomodidades valgan la pena. ¡Suscríbete al canal!